¡Largaron la novena carrera! ¡Premio! ¡Blue Me! Trata de hacer la delantera al 2, Shaki. Medio cuerpo de ventaja, la sigue el 7, Paquetón. A medio cuerpo abierto al 10, Abuela Nelsa. A un cuerpo y cuarto mejora el número 9, Ñu. A tres cuartos del cuerpo corre el número 3, Holiday Blue. A un cuerpo adentro del 4, Athinas. A un cuerpo y medio por fuera el 14, Lokaplik. A medio cuerpo corre el número 12, Pretty Perfect. A un cuerpo y cuarto por fuera el 8, doble S en los últimos 500 metros. Por dentro el 2, Shaki. Medio cuerpo de ventaja, la sigue por fuera el 10, Abuela Nelsa. A medio cuerpo mejora por fuera el 9, Ñu. A un cuerpo y cuarto corre el 7, Paquetón. A las de la novena ya están en la recta final. Por dentro el 2, Shaki. Por fuera el 9, Ñu. Abierta corre el 7, Paquetón. Por fuera el 13, Holiday Blue. A los últimos 180 metros. El 9, Ñu. Medio cuerpo, la sigue adentro del 2, Shaki. Tercera abierta, Paquetón. Por fuera viene corriendo el 13, Holiday Blue. A los últimos 50 metros. El 9, Ñu. Tres cuartos cuerpos, 20 metros para el disco. El 9, Ñu. Gana la novena. Y cruzaron el disco. El 11, Vota. El 11, Fx. Y cruzaron el disco. El 11, Vota. El 11, Vota. El 11, Vota. Gracias. Gracias.